Queridos clientes, con este vídeo queremos explicaros todos los servicios que están disponibles entre semana, es decir, para aquellos clientes que viajéis al Eco Resort entre lunes y jueves podéis encontraros todos estos servicios y ahora mismo os vamos a explicar el funcionamiento. ¿De qué servicios podéis gozar si venís entre el lunes y el jueves? Pues ahora mismo el señor Follet nos enseñará todos los servicios. Empezaremos. Entre semana tendremos la piscina, tendremos el spa, tendremos el Follet Serda, la granja park, el gimnasio, el paddle, los masajes, la sala de teletrabajo, diferentes actividades y ahora mismo pasaremos a explicaros una a una las actividades y su funcionamiento. La piscina. ¿De qué piscina podréis gozar entre semana? La piscina que tendremos es la piscina pequeña, la que se encuentra dentro del spa. Piscina cubierta, climatizada. En principio durante semana el acceso será libre, es decir, no tendremos que seguir las franjas horarias. A no ser que algún día de mucha afluencia tengamos que ser estrictos con las franjas. Después os explicaremos dónde podemos encontrar el cuadro de franjas en la página web. Vamos ahora a explicar el spa. ¿Cuándo estará abierto y cómo poder acceder? El spa lo tendréis abierto todas las tardes excepto el martes. El martes estará cerrado por limpieza y desinfección. Los niños sí que entre semana no podréis acceder dentro del recinto del spa, pero tendréis toda la piscina para disfrutar de ella. Después también os explicaremos cómo reservar el spa y dónde lo debemos reservar. Pasamos ahora al follet serdá. El follet serdá entre semana podéis acceder todas las tardes. Es obligatorio que estéis los padres con vuestros niños, es decir, entre semana no tenemos los monitores para dejar a los niños. Cada familia podréis gozar de 30 minutos de las instalaciones exclusivas sólo para vosotros. Y como siempre, deberéis hacer reserva y os explicaremos dónde hacer esta reserva. Pasamos ahora a la granja. La granja durante la semana es de libre acceso. No tendremos los monitores, con lo que los padres siempre tendréis que estar con vuestros niños. Cuando hagáis el check-in en la recepción os daremos un código de acceso mediante el cual podréis acceder a las instalaciones de la granja para poder ver todos los animales y poder jugar a una serie de juegos. Y en el caso de la granja no es necesario reservar. Pasamos ahora a las instalaciones del gimnasio y del pádel. Ambas actividades debéis reservarlas. En el caso del pádel tenéis una hora cada día. Debéis saber que la pista no está cubierta, con lo que en días de mal tiempo de inclemencias meteorológicas deberemos ver el estado de la pista. Y el gimnasio también podéis reservar una hora. El aforo es de 4 personas máximo que podéis estar dentro del gimnasio. Y lo mismo, reserva y después os explicaremos cómo hacer esta reserva. Vamos ahora a hablar de los masajes. Entre semana muchos os preguntáis si os podéis hacer masajes. Sí, os podéis hacer masajes, pero no tenemos cada día disponibles más las masajistas, con lo que siempre será bajo cita previa. Y deberéis siempre llamarnos o enviarnos un email para concertar esta cita con una de las masajistas. La sala de teletrabajo. La sala de teletrabajo estará abierta todos los días de lunes a domingo desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y también a través de la página web, que lo veremos ahora, deberéis hacer la reserva. ¿Y qué actividades se pueden hacer? Entre semana tenemos pocas actividades que se puedan hacer con los guías, pero tenemos más de 15 rutas que podéis hacer con un librito, con las instrucciones que os daremos. Este librito simplemente debéis pedirlo a la recepción y os daremos las instrucciones para que podáis ir vosotros, por vuestra cuenta, a gozar de la naturaleza. Y para acabar, también os informamos de que hay otras actividades que podéis reservar, como por ejemplo, rutas a caballo, ir al parque de las Cirolinas, para los más atrevidos un descenso de barrancos, subir con el telecabina hasta la cima de la montaña de la Tosa, y esto os explicaremos también cómo reservarlo desde la web. Vamos ahora a explicar cómo debéis reservar estas actividades y si puede ser antes de venir. Siempre debéis entrar en la página web www.serdañaecoresort.com. Vamos aquí a introducir al Serdaña Eco Resort en esta pestaña de aquí, durante la estancia. Si clicamos aquí, esta va a ser la pestaña mágica. Aquí tendremos, si vamos, ponemos idioma español, tendremos el menú donde aparece el calendario de actividades, que lo que hemos dicho, entre semana hay pocas actividades, por ejemplo, este miércoles de la semana siguiente, miércoles tenemos exclusión a naturaleza, el martes tenemos visita a los huertos, pero entre semana debéis guiaros por esta pestaña, horario e instalaciones. Si clicamos aquí, podéis ver que aparece el horario de todas las instalaciones, el gimnasio, aparece el pádel, aparece la piscina, la granja, el follet, también aparece la sala de teletrabajo y desde este menú podéis acceder a hacer cualquier reserva, veis este botón de información, reservas aquí, en el pádel reservas aquí, en el gimnasio reservas, en la sala de teletrabajo. ¿Cómo se reserva? Pues muy fácil, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo del gimnasio, entramos, ¿cómo reservar el gimnasio? Aquí aparecen unas instrucciones de uso del gimnasio, que están aquí abajo y ¿qué día queremos ir? Queremos ir el día 16 de septiembre. Clicamos, ¿a qué hora queremos ir? Vamos, queremos ir a las 4 de la tarde. Clientes del ecoresor, ¿cuántos somos? Pues somos 2, por ejemplo, y al apretar a la pestaña de siguiente tenemos que introducir nuestros datos y confirmar. Cuando vamos aquí a hacer la reserva, ya queda reservada nuestra hora en el gimnasio. Entonces, así funcionan todos los servicios, siempre desde esta pestaña, ¿eh? Durante la estancia, si vamos en español, lo vemos aquí, durante la estancia, y desde aquí podemos acceder a los horarios de las instalaciones. Y, por ejemplo, destacar la piscina, cuando ponemos a la i de información, ver las franjas horarias. Y aquí aparecen las franjas horarias. Repito, estas franjas horarias solo se van a aplicar en caso de mucha afluencia de gente en la piscina. Y, bueno, aquí tenéis todo la información. Si vais, por último, a esta pestaña de descuentos en otras actividades, veréis aquí las actividades que tenéis. Ruta a caballo, Parque de los Árboles, Piraoísmo, podéis hacer rafting, open kayak, barranquismo, telecabina. Cuando accedéis dentro de cada una de estas actividades, os aparecerá igualmente el motor de reservas para tramitar la reserva, y a partir de ahí podréis ya hacer vuestras reservas de las actividades que queráis. Esperamos que haya quedado todo claro. Vosotros que vais a viajar entre semana, entre lunes y el jueves, aquí tenéis toda la información. Si tenéis dudas, podéis enviarnos un correo electrónico a info.serdaniaycorresor.com y esperamos que nos podamos ver muy prontito y que disfrutéis de nuestras instalaciones. ¡Adiós!